Bueno, buenas chavales, estamos aquí de vuelta con Shovel Knight y ya tenía ganas de volver a jugarlo, me cago en todo, porque el juego está bastante guapo, ¿no? Y aquí he descubierto una anciana que te dice, bueno, que me intercero ojo, no sé qué, no sé cuántos da, información inservible, ¿eh? El número de excavaciones que has hecho son 7, lo que has conseguido son 6.426 monedas, has caído 0 veces en batalla y has jugado como 15 minutos, dice, gracias por ayudarme, bruja amable, y dice, eh, no soy una bruja, bueno, no sé, no lo sabemos, tiene pinta de brujita, así que nada, vamos a ver estos tipos, eeeh, vamos a comprar que, Atmecelle for historic and mythical insurance, no sé lo que es, así que tampoco, eeeh, voy a pillarle nada que no sepa, así que tengo un poco de, el merchandise que te puede interesar, porque le hagas un vistazo, yes, cast a bit and white for a bit, anor, eeeh, me enrolla, me enrolla esto, vamos a ver que tal, Tengo un orbe Que se usa haciendo Esto Genial, espero que pegue Tiene buena pinta, vale Pues ya tenemos una magia que se usa Dándole para arriba y al de Palear, vale, este tipo Al final Incrementa a 1500 Bueno, pues vamos a comprarlo Porque no Hay que mejorarse un poquito porque ya Nos Vamos, a ver La verdad es que está bastante Guay el pueblo Que te cabe esto Claro, hombre, que te lo cago enseguida Esta es feliz Hombre, que tal Esta mujer Si, se debe poder subir aquí Vale, genial, genial Aquí ves, hay Super misterios aquí que tiene en este juego De vez en cuando No voy a volver a darle la hoja al tipo Ya me entré en otra ocasión Porque porque Tampoco los necesito ahora Sovereignite Hay varias pruebas Vale, vamos a ver si Atamos un poco más en la historia Vamos a ir al castillo dorado Que es lo que Que me apetece hacer Así que nada Strike the earth Golpea la tierra Y para allá que nos vamos Vamos a ver si podemos avanzar un poco Con este castillo Y a ver lo difícil que está Vamos No me quiero entretener mucho Porque No quiero hacer los gapes muy largos Porque la gente Al final se aburre Y no soy No soy para nada famoso Para que me estéis aguantando Las mierdas Así que Oye, que no digo que los famosos Os hagan mierda Pero que Los comienzos Siempre son duros para todos Supongo Así que Vamos Vamos para allá De momento el juego está bien Ha sido una buena compra Porque está entretenido Y no sé cuántas horas de felicidad Puede darme O entretenimiento Puede darme Así que las vamos a Aprovechar aquí todos juntos Ya os digo que Bueno Si os enrolla Lo veis Y os enrolla Joder Una rata con un helicóptero Es tan genial Como una mierda Si nos tenéis ratas Con helicópteros Joder Así que Que vengan a por vosotros En la noche Y me cago en un caldero de lava Lo que os decía Que espero que este juego De bastante Bastante de sí Porque ya que 15 euros Es bastante Y no sé Si le sacarán alguna actualización Algún pack nuevo Yo lo haría Vamos Porque Comprarse este juego Sin saber mucho de él Por 15 euros Es un acto de Así de rebeldía Diría yo Eh Tú ¿Qué pasa con las bolitas Las que tiras? Chalao Me cago en todo Atentos Atentos a cualquier cosa Que hay A las paredes Es muy importante Muy importante A ver No os parece Rompo Voy a romper el check point Mira para que veáis Que soy Un tío legal Te dan una Una Bastante Bastante Tocha De oro De oro Así que Esto No se rompe Te dan una Bastante Bastante Tocha De diamante Que son 200 Oros Que es mucho Pero claro Si mueres Pues no vas a usar Ese No vas a usar Ese check point Y la verdad Que está Bastante Bastante Bueno No se Cuant de jodido Puede estar Este Este mundito Pero Regresar desde el principio Ya Me tocaría un poco La moral Bien 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 Bueno 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 Esto No era muy complicado El tipo Epa Caballito De mar A ver Bien Vamos Genial 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 Esto ha salido Ha salido todo Como yo quería Así que vamos A ver que hay por aquí Venga Ahora que hay un check point En este no la vamos a jugar Porque ya no No procede Jugársela Esos son lámparas Que nos escaen Menudo Menudo Listo Que hizo esto Uff No se Pues se puede subir encima Si Se puede subir encima Genial Hay que ir mucho Con mucho ojo Por eso No me he roto ese check point Porque ya No me la quiero jugar tanto A ver Vamos a ir por aquí O eso es algo Solamente de bonus Si Voy a Voy a ver ahí abajo Que hay primero Que creo que Que merece la pena probar Porque si Aquí parece que no hay salida A ver Madre mía Madre mía Venga 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 Aquí No se Que hago Que hago No puedo hacer nada Me cago en todo Lo coloco aquí Nada Solo hago que tirar las bolas verdes Y joder La marana Madre mía Me cago en todo Y encima me he caído Y he perdido ahí Me cago en todo Por hacer el tonto Por hacer el tonto Bueno La verdad es que Varia la pena arriesgarse A trincar eso La verdad Así que Bueno Ahora tengo que volver Porque ese es mi oro Lo quiero Obviamente Así que Nada Vamos a por él Está ahí Como ya os decía antes Pues es un sitio Más o menos complicado Pregunto que me vuelvo a caer Como un idiota Un sitio más o menos complicado Madre mía Y nada Bueno Pues nada Me voy Y si alguien sabe Cómo coño Se hace eso Pues Que me lo diga Porque yo he intentado Todas las combinaciones Posibles de este De este mando Que son muy pocas Pero bueno Si falla eso Tampoco se nos ve Muy bien lo que hacer Bueno pues ya he visto He muerto por primera vez He muerto por primera vez He muerto por primera vez Hemos intentado hacer el Subnormal Y bueno Pues si hubiéramos roto ese checkpoint Nos hubiéramos Jodido pues Muy guapamente Quizá lo podría haber roto ahora Que ya más o menos Sabía Lo que hacía Creo que la he liado No, no la he liado Eh Vale, llego, llego Bien A ver A ver que hay por aquí Uy, hijo de puta No, casi me la como Casi me la como Esos tíos Están Venga Esos tíos están Muy listos Pa' joderte A ver que hay en el cofrecito Bien 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 Vale, estamos teniendo bastante pasta Ya hemos visto que Bueno, comprar la primera mejor Ha sido baratito Pero la segunda ya valía Cuatro mil quinientos La mejora de vida Así que Voy a ver que hay por aquí arriba Uy, eso tiene pinta de De mini boss Así que Vamos a Activar el checkpoint Uy, 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 uy Que me lo paro Sin tener No me la voy a jugar Porque no sé Como está de duro Ese grifo Que había ahí Nada Vamos a Vamos a ver que tal Uy, aquí hay cosas conidas Vamos a ver que tal Está ese Ese grifo A ver Uy, venga Hasta luego ¿No? Como flipas Tío Joder Hombre Es bastante amable Podría haberme tirado al hoyo Ese Ha sido facilito Ha sido facilito Y aquí hay un checkpoint No sé Voy a intentar Volver a romper el otro A ver si se pudiera Venga Todo lo que me dan las ratas Se está yendo al suelo Voy a intentar Volver a romper el otro Que está súper cerca Y esos doscientos Me pueden venir Súper, súper bien Soy Soy un estratega Del rapiñesmo Así que Nada Esto también Esto también Para casa No sé qué tal Por eso Pero doscientas monedas Es una cifra Bastante Bastante Buena Para Para volver ¿Sabes? Unos pasitos Así que Nada Espero que lo entendáis Seguimos Seguimos Con las ratas voladoras Las ratas del aire Madre mía Qué miedo Qué miedo Un ejército De ratas salvajes Voladoras A ver MMM Para cargatita Baja 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 Hemos llegado aquí arriba Espero que haya algo Espero que haya algo Bueno Pues parece que sí Que hay algo Vamos a pegarles Tú No me des No me des No me des A tiempos pasados Y dorados De recreativos Podríamos ver Podríamos ver Los recreativos Cuánta falta Harían los recreativos Ahora Para que los Gamers ahí Nos juntáramos A pegarnos el bici Me cago en la leche Benditos recreativos Que tantas Horas de bici Nos han dado Así que nada Pues por lo visto Que ya no hay nada más Vamos a seguir Nos piramos Nos piramos Ya para allá Mierda Ahora sí que me la Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Nos vamos para Hacia adelante Estoy llegando Al límite De tiempo Que me gustaría En un gameplay Así que Cuando encuentre Algo Así chulo Vamos a cortar Y dejarlo Para el siguiente Episodio A ver si Trincásemos Algo Decente Venga A ver si ahí abajo Ya hay algo Ole A los dos a la vez Como Como un campeón Mira Aquí el es El emblema este Denota que hay Algo Ya tengo bastante Dinerito Para cuando vuelva Al pueblo A comprar Nada Lo vamos a dejar aquí Cuando me carga este tipo A ver La bola esa Oye parece que Parece que pega A la bolita A ver Aquí hay un Un yacimiento Lo vamos a dejar Aquí O O bajo Que hago A ver Si hubiera un Checkpoint O algo Vale Genial Hay un checkpoint Y un libro Pues Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el siguiente Capítulo de Shovel Knight Está resultando Bueno Bastante Entretenido O quizá Llegamos a sitios Más difíciles Es lo que estoy Esperando Y nada Nos vemos en el Próximo Capítulo Así que Chao Chao